Todos corren para no llegar tarde. Las estaciones de tren se llenan de viajeros. Se trata de la mayor migración humana del mundo. Los chinos comenzaron esta semana la temporada de viajes para el Año Nuevo Lunar. Millones de trabajadores regresan a casa para celebrar la fecha. La comunidad china en todo el mundo también se está preparando para el principal día festivo de su país. Año Nuevo Lunar Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video